¡Hey! Muy buenas a todos, gente. Saludos y bienvenidos a Dying Light. Pues aquí estamos, con Crane, escopeta en mano, y estamos saliendo del laboratorio de Camden. Recordáis que encontramos ya al Dr. Camden y le entregamos las muestras de tejido que tenía el Dr. Cere, pero falta, para completar bien el estudio, para intentar encontrar la cura, faltaban los datos, que los tiene Rice. Entonces, pues me imagino que tendremos que ir a quitárselo. Pero también teníamos que contactar con el Sai, ¿vale? Que recordáis que el Sai nos había pedido que les entregáramos a ellos todo lo que es la documentación de Cere y tal, para cubrirse ellos las espaldas, ¿vale? Como que ellos estaban buscando una cura y no querer utilizar el virus como arma, lo que sea, que es realmente lo que pretendían, ¿no? Así que nada, lo primero que tenemos que hacer es contactar con el Sai, a hablar con esta gente, a ver, y tenemos que salir de aquí. ¿Vale? Pues vámonos. Vale, no, ya me equivoco de botón. Vale. Uy. No veo nada con el agua. Vale. Por aquí ya habíamos pasado, no creo que haya nada exactamente. O sea, no hay nada, hay que... Vale, vale, vale. Tranquila, puerta, eh. Tranquila. Hay que salir. ¿Salir por dónde? Ascensor. Ah, vale, que tengo que coger el ascensor. Salir del laboratorio. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. He encontrado a Kandem. Ha mirado las muestras de tejido vírico de Cere y afirma que hay esperanzas de encontrar una cura si consigue los demás datos de Cere. Y como ahora los tiene Rice y no sé dónde se esconde, será mejor que me enfrente a los capullos del Sai. A ver qué se me ocurre. A ver. Vale. Uh, todo está muy oscuro. Vale. Se lo repito. Sí. Mire bien a su espalda, adelante y a los dos lados. Cuando trate con los cabrones del Sai, le traicionarán en cuanto puedan. Ya lo sé, doctor, y tendré cuidado. Solo tengo que averiguar cómo están las cosas. Vale. Hay que salir por aquí. Aquí fuera había la de Dios. Y encima es de noche. Encima es de noche. Tú no me has visto, ¿no? Y encima es de noche. A ver cómo cojones lo hacemos esto. Mira, mira, mira. Uno de los coléricos. Vale. Vamos. Venga. Arriba. ¡No! Me equivoqué. Me equivoqué el botón y disparé. Espérate que ahora vendrá la de Dios aquí. Allí. Bien. Venga, a correr. Se ha dicho. Vamos a recargar. ¡Cógete! Bien. Sube, 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 sube. Nada, que no sube. A ver, por aquí. Sí. Vale, vale. No los he despistado, ¿no? Vale, 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 vale. Bien, bien. Vale, ¿a dónde tenemos que ir? Vale, tenemos que subir allí, aquí a torre. Vale, vamos a cambiar esto. Flechas. Vamos con esto. Sí, vamos con esto. ¿Con cuál? ¿Con esta? No, vamos con esta. Vale. Vale. Ah, mira, esto es... Ah, vale, vale. Esto es... Vale, vale, vale. Hostia, ¿en serio? Cógete. Bien. Esto es... Ya sabéis, ahora me sale. Vale. Tendré. No, porque me lo diría. No sé si tenía algún paquete. Creo que no. Para entregar al colega de los paquetes. A Spike. Venga, enganchate ahí. Venga. No, pero cógete, loco. Pero cógete, que es ahí arriba. Pues va a haber que escalar, ¿eh? Va a haber que escalar. Vaya, hostia, me he dado. Venga. Me rompí los tobillos ahí, pero tú has perdido la cabeza. ¿Qué te ha pasado? Vale, que tienes cigarrillos. Vale. Mira esta. Ya verás. Ya verás. Ya verás. Hasta luego. Ay, estos putos zombies. Vale. Te cogerás, ¿no? Dime que te coges. Vale. ¿Y ahora por dónde sube uno aquí? ¿Por aquí? Vale. Bien. Sí, por aquí. Venga, venga. Arriba. 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 No. Para el lado. Ahí, ahí. Y un poco más para el lado. Exacto. Y arriba. Perfecto. Vale. Ahora ya vamos a coger por... Uy, cuidado. Cuidado no nos caigamos. Para mirar. La piscina esa. Bueno, lo que sea, ¿sabes? La fuente esa. Una piscina en una plaza. No creo. Toda la sangre ahí roja. Vale. Por aquí. Por aquí. Arriba. 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 Más arriba. Venga, sigue. Sigue. Tira un poco para el lado. Y arriba. Troy. Le he dado muestras al Dr. Camden. Ahora voy a hablar con el Sai. ¿Y qué vas a contarles? Todo. Nos vemos luego, Troy. Aquí, Crane. ¿Me recibes? Kyle Crane. ¿Puedes oírme, verdad? Rice. Rice. ¿Dónde estás? Exactamente donde bebo. En la cima de mi torre. Claro que la mía aún no está terminada. Pero aún así, sirve como homenaje al caos. A la entropía. A lo que es no tener más ley que la de uno mismo. Te voy a matar. Por lo que le hiciste a Jade. Por todo. Te voy a matar, joder. Gente, terrible sufrimiento. Tú y yo estamos en guerra. Una guerra entre filosofías opuestas. Entre qué visión del mundo es la correcta. Vamos, Crane. Ven a desafiarme. Vale, sí. Dime dónde estás. Dime. 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 No hay ninguna guerra. Solo es la opinión de un tarado. Vete al diablo. Jeje. Saben que tengo todos los datos de la investigación del Dr. Cere. Y creen que son las chaves del reino. Pronto vendrá un helicóptero a rescatarme. Imagina el daño que podría causar fuera de los límites de estos muros. Claro que si crees que puedes detenerlo. Sí, pero dime. Dime dónde estás. Dime. 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 ¿Para dónde tengo que tirar? ¿Para dónde? Venga. 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 Donde quieras y cuando quieras. Allí. Vale. Pues por aquí. Venga. Vamos por allá. No, no, no. Voy hacia ti, pero vamos. Te vas a cagar. Te vas a cagar. Hasta luego. Arriba. Venga. ¿Hacia dónde? Engánchate. Vale. Wow, wow, wow. Vale, vale. Vale, vale. Oh, hostia. Vale. Venga. Venga. Engánchate. Engánchate. Casi me caigo. Vale. Vale, es aquí. Es aquí. Arriba. Vale. Vale. Abrir. Abrimos. Entra las alcantarillas. Otra vez que bajan las alcantarillas, tronco. ¿En serio? ¿De verdad? Vale, pues venga. Qué obsesión con las alcantarillas tienen aquí, eh. Alcantarilla para arriba, alcantarilla para abajo. Rice ha llegado a un acuerdo con el Sai y va a escapar de Harran con los datos de la investigación del Dr. Cere. No, no va a escapar. Debo detenerlo. Me da igual que esté loco y que sepa que voy a hacerlo. No, no va a escapar ni de coña. Ni de coña va a escapar. Vale. ¿Hacia dónde ha sido? Supongo que hacia abajo. Hacia allí. Pero bueno, tendré que bajar, claro. Pues acabo de entrar por ahí. Es que tendré que bajar. Vale. Vale. Por aquí no hay nada. Y por aquí tampoco. Hacia allí. ¿Qué hay aquí? Pilas. Vale. Hacia allí. Pero creo que por aquí... No, creo que es por abajo. Vamos a buscar aquí. A ver qué hay. Hacío. Vale. Por aquí. Por aquí. Vale. Vamos. Abre. Venga. Me lo llevo todo. Abre. Me lo llevo todo. Abre. Me lo llevo también. Vale. Por aquí no hay nada más. Por ahí hay que ir. Yo he venido... Sí, he venido de allí. Eh. Aquí hay otra. Jejeje. Vale. Cógelo. Me lo llevo todo. Me lo llevo todo. Vale. Vamos. Vale. Hay que bajar. Hay que bajar... Abajo. Abajo. Muy tranquilo está esto. Muy tranquilo está esto. Hasta... Hasta... Ay, no, no, no. Venga. Venga. Tranquilos, eh. Tranquilitos. Tranquilitos. Vale. Nuevo nivel. Sí, señor. Tranquilitos. Tranquilitos. Todos tranquilitos. Aquí no ha pasado nada. Nada de nada. Nada de nada. ¿Por aquí se puede ir? No. Tengo que seguir hacia allí. ¿Vale? Venga. Una para allí. La otra para allá. Venga. Uy, pues, cuidado que me quemo. Venga. Vale. Venga. Tengo que reparar el arma. Tengo que reparar el arma ya mismo. Bueno, aún le queda... Uy, hostia, que me caigo. Arriba. Venga. A ver. Venga ya, hombre. Pesado. El colega. Vale. Arriba. Tú. Hasta luego. Se te ha caído. Se ha quedado aquí la cabeza. Espera. Que te la paso. No puedo. Ah, no. No tengo... No puedo moverla. Sí, espera que te la doy, eh. Espera. Toma. No. Espera. Eh... Venga. Ahí la tienes, eh. Venga. Que luego no te digas que no te doy lo tuyo. Es que vamos a... A ir pasando aquí. Epa, 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 epa. Pasando de aquí esto ya. Y venga, vámonos. Eh... Eh... Más arriba. Perfecto. Voy a reparar el arma. Agáchate. Levántate. Vale. Agáchate. Vale, pero hay que salir. Por ahí no se puede pasar. ¿Por qué no se me limpia la cara? De agua. ¿No puedo cogerme por ahí? ¿En serio? Hostia, un... ¡Ulo! ¿What? ¿Qué saque yo de allí? ¿Qué demonios es eso, tío? ¿Y dónde ha caído el coche? ¿Me ha tirado el coche este? ¿Loco? Espérate que viene. Espérate que viene. Nada, venga. Aquí estamos a salvo. Eh... No puedo usar el gancho de una roca de esas. Mira el loco este. ¿Y qué saque yo, loco? Va a flipar. Ja, ja. ¿Hacia dónde tengo que ir? ¡Hostia! Me he quedado pensando. ¿Este coche estaba aquí o lo acaba de tirar otra vez él? Sí, sí. Lo acaba de tirar otra vez el colega. Venga, hasta luego. Yo no sé si tenía que seguir. Es que no parecía que salía. Es allí, es allí. Es allí donde hay que ir. Es esa torre. No ves el simbolito de la raíz, es esa torre. No hay que ir allí. Vale, vamos. Eh... ¿Puedo ir por aquí? Pues que debo ir por aquí. Porque no puedo salir de aquí, ¿no? Ok, pues sí, espera. ¡Oh, oh, oh! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé! No, no, no. Pero es que de aquí no puedo salir, tío. Está todo... ...verjado. Estando con alambre de espino. Donde haya alambre de espino no puedes subir. No hay ningún sitio que no haya alambre de espino. ¡Me cago, eh! No. ¿No subes? ¿No subes? Sí, subes. Claro que subes. Y desde aquí tendrías que poder saltar. Pero no. Hay como una pared invisible. Hay como una pared invisible por encima. Alambre de espino que no te lo permite. ¡Hostia! Venga, vámonos. Vale, hay que abrir allí, eh. No, ya verás, ya verás. Hay que abrir aquí. Hay que abrir aquí. ¡Abre! ¡Abre! ¡No! ¡Abre! 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 ¡Venga! 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 ¡Joder! ¡Venga! ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¡Venga! ¡Uf! ¡Madre mía! Vamos a seguir hacia... Sí, sí, hacia allí porque por ahí no se puede. Venga, vamos a seguir. Ah, aquí no me deja usar los ganchos aquí dentro. Ah, sí. Vale, vale. ¡Ey! ¿Qué pasa, loco? Venga, arriba. Vale, vale, por aquí, por aquí. Vamos bien. Vale, aquí hay más gente. Bueno, más gente. Vale, al agua. No, al agua no. Hay que salir. Hay que salir del agua. Arriba. Por aquí. No veo nada. Cierra la puerta. Cierra la puerta. No puedes cerrar la puerta. No cierras la puerta. Vale. ¡Venga, señora! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Bien. ¡Casa! Estoy con el arma buena. Esto no... Que no te levantes. A ver. ¡Tú! Así me gusta. Así me gusta más. Exacto. Así sí. Me cago en... ¿Quién me ha disparado? ¿Quién me ha echado mierda? ¡Tú! Venga, hasta luego. Venga, dame lo que tengas por aquí. Dame lo que tengas por aquí. Eh... Vale. Venga, vamos por aquí. Arriba. Por aquí. Por aquí. Venga, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Venga, venga. Fuera. A los barrios bajos. Venga, fuera. Ray se ha llegado a un acuerdo con el... Sí, ya nos lo has contado, Craig. Debo detenerlo. Me da igual que esté loco y que sepa que voy a hacer... Sí. Vamos a detenerlo. Vale. Vale. Vamos a salir de aquí. Eh, eh, eh. Furgones de policía. Está muy tranquilo, ¿no? Vamos a abrir. No. 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 No lo encuentro. A ver. No. 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 Hostia, no lo pillo, eh. No lo encuentro donde está. Joder. ¿Dónde está, loco? Aquí, aquí, por aquí. Joder. Vale. Objetos de valor, dámelos. Inventario lleno. Vale. Fuera. Eh... Y aquí hay uno de... Ambulancia, que aquí habrá botiquines seguro. Vale. Por aquí anda, eh. Un poquito más. No. Vale. Un poquito más. Ahí. ¿Botiquines? Sí. Dos botiquines. Perfecto. Vale. Vamos a abrir aquí. Otro seco. Venga, nos lo comemos. Claro que sí. Vale. Hop. 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 Venga. Hop. ¿Dónde hay que ir? De allí. Vale. Hop. 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 Vale. Bien. Hop. ¿Dónde hay que ir? De allí. ¡Hostia! ¡Me mato! Hostia, no pensaba que había tanta altura, tío. He intentado lanzar el gancho, pero no me da tiempo. ¡Vola! Vale. Bueno, pues estamos... Ah, vale. En el puesto este. Vale. Hacia allí. Venga, vamos. Salimos. Tengo... Este es de correr o es... O es de... ¿Este de qué es? Es que no me acuerdo. Eh... Praticidad es de velocidad, sí. Vale. Pues me lo voy a beber. Vale. Ahora ya corremos más. Vamos. Ahí vamos. Venga, venga, venga. Canea, canea. Venga. Vamos. Hasta luego. No puedo subir por aquí, por algún lado. Dime que te coges. Dime que te enganchas. Nada. No se enganchan y me mato otra vez. Ya venga, ya. A ver, macho. ¿Por dónde puedo subir? ¿Por qué está allí? ¿Allí? Joder. ¿En serio, loco? De manera de subir por aquí. Tengo que cruzar por el túnel. No puede ser, hombre. Sí, no lo sé. Vamos al otro lado. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Venga. Vale, vamos por aquí. Aquí, 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 aquí. Aquí. ¿Dónde? Por ahí. ¿Dónde? Quiero un sitio para subir ahí arriba. Aquí. Arriba, arriba, arriba. Arriba. A ver. Tranquilízate. Arriba. ¿Vale? Engánchate ahí. Vale. Engánchate ahí. Vale. Engánchate ahí. Vale. Arriba. Arriba. Vale. Bien, bien, bien. Por aquí se puede. Bien. Venga, que ya estamos. Venga, venga. Arriba. Y ahí es. ¿Hay nadie aquí fuera? Ah, tengo puntos de habilidad, es verdad. Vamos a... Aquí. Vale. Pues... ¿Esto qué es? Explosión. Es que no sé. Es que estos son de arma de a dos manos y... Como que... Como que ni fun ni fa, ¿sabes? Vamos a poner esto. Aunque no uso armas arrojadizas, pero bueno. Vale. Fuera. Vale. ¿Por aquí no hay nada? No parece. Vale. Pues entramos. Estás a punto de entrar en el final del juego. Esta parte del juego se juega en el modo... Eh... De un jugador y no podrás volver a otros mapas. Podrás volver a explorar Haran después de terminar el juego y cargar la última partida. ¿Quieres continuar? Sí. Punto de nuevo retorno. ¿Vale? Luego, lógicamente, cuando terminas la historia principal, la partida... Puedes seguir por todo Haran, por todo... Haciendo secundarias que haya... Eh... Bueno. Y que sepa que voy a... Va a seguir haciendo cosas. ¡Vamos! Bueno. Y estamos... Estamos de aquella manera, ¿eh? Nos estamos convirtiendo... Estamos con nuestra infección bastante jodidetes. Vale. ¿Hay algo por aquí? Vale. Ya se nos pasa. Bien, bien, bien. ¿Qué es esto? Tablones. Tablones. ¿A estas alturas del juego tablones? ¿En serio? ¿Tablones a estas alturas del juego? Vale. ¿Qué hay por ahí, no? Vamos. ¡Abre! Bueno. ¿Qué coño? Sabía que no podría resistirte, creí. Cállate. No tengo ganas de oírte. ¿Qué? ¿Que tienes ganas de oírme? Me alegro. Mucho mejor. La música de orquesta es lo más apropiado para un choque entre reyes. La manifestación de orquesta es lo más apropiado para un choque entre reyes. ¿Dónde vas? Que se te ocurra subir. Venga, hasta luego. Vale. Que viene otro. ¡Hostia! ¡Hostia! Un grandullón de estos. ¡Mierda! ¡Hostia! Bueno, bueno, bueno. Esto se pone... Esto se pone interesante. No lo siguiente, ¿eh? ¡Uy! Lo he partido por la mitad. En el aire. ¡Hostia! Vale. Vale. Lógicamente no puedo salir de aquí, ¿no? ¡Oh! ¡Epa! ¡Maldito! ¿Dónde vas? Cuida. Vale. Venga. Vamos a alojar y vamos a correr un poco. Vale. Vamos. Móvete. 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 Vente aquí dentro. Bien, bien, bien. Bien. Exacto. Ven aquí. Ven aquí. Ven. Venga. Venga. No. 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 Cambia de arma. Cambia de arma. Vale. Venga. Ven por aquí. Ven por aquí. ¡Uy! Vale. Venga. Cúrate. Ahí está el grandullón. No puedo entrar aquí dentro. Muy grande. Eh. Yo puedo salir de aquí. ¡Eh! ¡Eh! Que puedo pasar aquí de toda esta peña. ¡Eh! Cuidado. Cuidado con otro grandullón aquí lanzando cosas. Vale, vale, vale. Yo aquí matándome. Vale, vale, vale. Venga. Pues vale. Pues vale. Pues venga. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Venga. Hasta luego. Vale. Hasta luego. Vale. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Por aquí? Abajo. Maldita sea. ¡Buah! ¡No! ¡Maldito crío de estos agerosos! ¡Cállate! A correr. A correr. A correr. A correr porque va a venir a la de todo. Ya verás. Mira. ¡Hostia! Colóricos encima. Venga, 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 venga. Ponte. Esto, esto. Tómate esto. Tómate esto. A correr. A correr. A correr. A correr. Vale, vale, vale. ¡Uh! Vale. Bien. A correr. A correr. Vale. Aquí no me deja usar el gancho, ¿eh? ¡No! Creo que no me dejaba porque no me salía... ¡Ni se te ocurra! Vale. ¡Hostia! ¡Vámonos! 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 ¿Ves? No me deja la opción del gancho. No, 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 no. Solo a correr. Vale. Vamos por aquí. Perfecto. Vale. A ver si no fallo ahora. Vamos por aquí. ¡Hop! ¡Hop! Bien, 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 bien. Vamos, vamos, vamos. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Cable! 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 Vamos a coger el cable. ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! Vale. 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 ¡Arriba! 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 ¡Hasta luego! ¡Oh, oh, oh! Vale. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Aaah! Vale. ¡No! ¡No! ¡Cállate! ¡Maldito criajo! ¡Venga! ¡A correr! ¡Oh! ¡A correr! ¡Se me ha acabado lo de correr! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Se me ha... ¡Sube! 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 ¡Sube por tu madre! ¡Sube! ¡Sube! ¡No! Me equivoco de botón. ¡Un momento! Me pongo todo nervioso. ¡Ehh! ¡Ay! ¡No puedo hacer, tío! Potenciador de velocidad. ¡No puedo hacer! ¡Porque me falta algo! ¿Qué me falta? ¡Liquen tóxico! ¡Wow! ¡Ya no puedo hacerme potenciador de velocidad! ¡Pues nada! ¡A correr! ¡Hostia! ¡A correr así... ...normal! ¡Ligamos! ¡Venga! ¡Sal del medio! ¡Anda! ¡Quita! ¡Quita! Estoy con un arma que está hecha una mierda. Hasta que yo también. ¡Joder! ¡Corre que vienen! ¡Corre que vienen! ¡Salta ahí! ¡El se ha tirado! ¡Arriba! 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 ¿Dónde vas? Sabía yo que ibas a salir tú. ¡Quita! ¡Quita! ¡Corre! ¡Corre! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No! ¡Otra vez, tío! No llego. Es que desde ahí no llego. ¿Cómo lo hago? ¡Que te calle ya! ¡Que te calle, te he dicho! ¡La madre que lo parió! ¡Veo un tío y encima ni a ver si se caía el tío! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Hasta luego! ¡Venga! ¡Hop! ¡Arriba! Putada que ahora no tengo potenciadores, ¿eh? De velocidad. ¡Ah! ¡Vale! ¡Vamos! ¡No! ¡Hostia! ¡Leyeno! ¡Cógete! ¡Al punto! ¡Eso! ¡Cable, hombre! ¡Ahí! ¡Vale! ¡Hasta luego! ¡Joder! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos por aquí! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Venga! ¡Hostia! ¡Me ha dado! ¡Sube! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Sube! ¡Venga! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uf! ¡Uf! ¡Que no vengas! ¡Recarga! ¡Uh! ¡Escalera, escalera, escalera, escalera! ¡Uh! ¡Arriba! ¡No subirán escalera, ¿no? ¡Esta gente! Creo que ya está ¡Uf! ¡Vale! Persecución evadida, bien ¡Menuda entrada! Puede que seas un rey Un rey de barro Un rey de barro Toma, Crane ¿Qué? Acepta una ofrenda para el rey ¿What? No puedes matarme No puedes vencerme Ni siquiera puedes alcanzarme ¿Qué has tirado? ¡Hostia! ¡La madre que le parió! ¡Está disparando! ¡Me cago en su madre! ¡Cúrate! Voy a hacer una cosa Un momento Voy a meter aquí Un segundo, gente Vamos a hacer botequines Vale Botequines, botequines, botequines ¿Dónde estáis? ¿Botequines? ¿Dónde están los botequines? Aquí ¡Joder! Vale Venga Haz Bien Haz más Haz más Botequines 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 Ahí, ahí Botequines 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 Bueno, yo creo que ya está bien Vale Vale, tengo espacios vacíos Tengo algo de granadas Hechas o no Botequines Me quedan 10 Vale Y el gancho, ¿no? Y no tengo ningún otro tipo de potenciador Hecho de nada No Vale Pim, pam, pum Bocadillo de atún Vale Pues entonces vamos a hacer una cosa Vamos a hacer Vamos a hacer granadas O estrellas arrojadizas explosivas Bombas Bombas, trampa Granadas caseras Granadas de metralla ¿Cuál hace más daño? Ni idea ¿Sabes el tipo que le quedas sin duda por el juego por la actividad? Pues no sé Veas como es Granada será enemigo Ponte al cubierto Caseras, de metralla Congelantes No sé cuál hacer No sé cuál hace más daño Vamos a hacer las caseras Vale Haremos también de metralla Ya Sí Ahí estamos Ah, que no queda espacio en el inventario Vale Bueno Pero pónmelas aquí Hijo mío Bueno Vamos así Vale Hay que ir Hay que ir para allí ¿No? Hay que Vale Habrá que subir por Los damios Fíjate que está aquí ahora el colega Disparándome Vale Vamos Aquí no me deja usar el gancho Así que como no me deja usar el gancho Vamos a cambiarnos A las granadas Estas mismas Por tener algo puesto ahí Vale ¿Por dónde subo? Ah, vale Ya lo veo Ya Ya lo veo Ya lo veo Subir Por aquí Arriba 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 Ahí estamos ¿Ves? Arriba No No Más para allí No Ah 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 Ajá Ah Vale Perfecto Para allí Perfecto Y un ascensor Un ascensor ¿No hay algo por aquí? No Un ascensor ¿Vale? Dale Venga Arriba Voy para allí Qué pesado eres Tío Mira que eres pesado De acompañamiento Miguel Eches La música del sufrimiento Interpretada por esclavos Para un esclavo Esclavo Te voy a dar yo a ti Arriba Arriba Eso digo yo Venga Venga Ya está ¿Aquí se para? Sí Vale Abrimos Vale Uno Venga va Y viniendo Y pasando por Por casa Vayan pasando Vayan pasando por caja Venga Vale Venga Vale A ver Fuera Vale Vale Joder Hay unos cuantos La verdad Vale Claro que Vamos a ir pasando Venga Vamos a lanzar Ahí una granada Claro que sí Voy por aquí Hasta luego No Déjame Creo que no ha sido buena idea Lanzar la granada Eh Por donde Por donde hay algún sitio Que pueda subir Voy por aquí Ah por aquí Vale Arriba Perfecto Y ahora Por aquí Hostia Karim Oh si Ah vale Adiós Karim Descansa en paz Hasta luego Vale Por aquí Wow Vale Yuhuu Hola loco Has visto que salto He pegado Has flipado Has flipado Vale Tenemos que ir por la grúa Ha sido Karim Quien te ha advertido No Hice bien En dispararle Algunos dirán Que es poco deportivo Por mi parte Disparar Me gustabas más Cuando no hablabas tanto Pero considera esto Como una cuestión De Llamémoslo Igualdad de oportunidades Que entiendes Ese concepto No Hostia ¿En serio? Venga Cogerme eso Mira eso ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Flipado ¿Dónde vas? Flipado ¿Dónde vas? Flipado Si es que os caéis Si es que parecéis tontos Vale Yo tengo que saltar hasta ahí Ya verás Ya verás Ya verás que me mato Ya verás que me mato Espérate que viene uno Venga Tírate Anda De abajo Con tus amigos Ah, te vas para allí No, se tira Vale Vamos por aquí Venga Hasta luego Gente Que vaya bien Venga Arriba Ole Vale Hasta luego ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Por aquí? Uh Oh Vale Sí, sí Es por ahí Vale, vale Es por ahí Pero sin caerse Básicamente ¿Dónde estamos? Ah, estamos aquí otra vez Vale 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 Venga Hasta luego Hasta luego Arriba Hasta luego Hasta luego Hasta luego Vale No Uff Casi me tiran Me han empujado Tú, casi me tiran Espérate que me atasco aquí ¿Y ahora por dónde? Uh No, uno de martillo Uff Miro mal que he saltado Vale Eh ¿Para dónde? No, por aquí no Por aquí Vale No Uff Vale No Es que es difícil Te puedes pasar Si no controlas mucho el salto Y es difícil controlarlo La distancia que tienes que saltar Vale 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 No Podría hacerlo así Pum, pum, pum Seguido No lo sé Vale Vale No A ver Vale 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 Uff Por los pelos Venga Vamos Por aquí ¿Dónde vas? Hostia Me he fijado Justo cuando le he dado Me he fijado Que era uno de estos Que llevan bombona Vamos Madre mía El loco este Espérate que viene Quieto ahí Eh Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Arriba Vale No te caigas Vale Arriba Arriba Vale Vamos a recargarla Por si acaso Te dan No te caigas No te caigas No te caigas Vamos a reparar Esto Ahora subiendo escaleras No puedo reparar Vale Eh Vale Esto Otro loco La que viene Todo loco Mirado Arriba A mí no Lo que te va a doler a ti es lo que te voy a hacer, ya verás Vas a morir entre terribles sufrimientos Tú mismo lo has dicho Venga, venga No, no, sube, sube, vale Vale, oh, qué chulo, qué bonito Qué bonitas vistas Abajo allí, tío, lanzando pedruscos de esos Arriba, venga Venga, ya cruzaremos con la grúa Otra vez, hacia el otro edificio Perfecto Hasta luego Por aquí Tengo que seguir subiendo, ah, por aquí Cuidado no me caiga yo, ¿sabes? Que yo soy mucho de caerme Vale 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 Y arriba Hostia, que se cae la grúa Hostia, que se... Es igual, me he caído yo antes que se cayera la grúa No pasa nada Arriba Vale, a correr A correr A correr A correr Y me imagino que a saltar Era aquí en el último momento ¡Suelta! Vale Arriba, perfecto Bien, 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 bien ¿Sabes cuántos hombres me han ganado en combate, Crane? Mira, ahí está el grandullón Se ha quedado ahí buggeado A 10 FPS Arriba 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 Ah, no, que suben más Vale, por aquí Vale, vale, vale Vamos aquí Arriba 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 Ojito cuidado Arriba Ojito cuidado Uf, uf Uf Ojito cuidado aquí, eh Mucho ojito cuidado aquí, eh Con calma Hasta luego Mira, de cabeza cae, eh Hostia, desaparece, tío Atravesado el suelo Vale Vale Y hop Perfecto Hop Hostia, no llegas Ahí no llegas, tío A ver, a ver, a ver Pues tiene que llegar Vamos a coger un poco más de carrerilla A ver No llega, tío Tiene que ser ahí, por narices Es que no hay Por aquí no puedo subir Por ningún lado, ¿no? Ahora ha llegado Hostia Vale Vale ¿Es por aquí? Supongo que sí Si hay un tablón aquí puesto Así es porque Es por aquí Uf, uf Cuidado otra vez Pobre creen Presa de sus emociones What? ¿Y ahora? Consumido por el deseo de venganza ¿Me agacho? Vale Devorado por el odio Hostia, aquí hay que saltar esto ahora Ya verá Espérate Ahora cuando me caigo Esos sentimientos te hacen débil Vale, bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Está controlado Está controlado Bien Venga Hop Ojito, cuidado Ojito, ojito, cuidado Échate un poco para el lado Eso Da poco tanto Vale Ahí, ahí, ahí Sí Eh, eh Cuidado Vale Hop Vale Eh, agáchate Vale Levántate Vale Hop Bien Despacito y buena letra Arriba Vale Eh, arriba Vale Rise ¿Dónde estás? Estás Estás ahí arriba, ¿verdad? Venga Nos vemos las caras de nuevo Esto ya no me hará falta Con él o sin él Eres hombre muerto, Suleiman Vamos, Crane No finjas que te importa ¿Cuántas vidas dependen de este disco? ¿Cientos? ¿Miles? ¿Quizá miles de millones? Ah Hostia Vale Eh ¿Qué ha pasado? Venga, venga Uno pa' uno sin camisa Venga Uno pa' uno sin camisa Bueno, tú sí lo vas a conocer Te voy a dar Ahora que me deje Oh, este he fallado Tío Ah Ah, tío Vale, vale Tienes razón en una cosa, Crane Suleiman está muerto ¿Eh? Murió junto con su hermano En esta misma ciudad Vale Tú ni siquiera eres de aquí No conoces el sufrimiento Vale ¿Qué? Venga, venga Eh Oh, has visto esa, eh Toma Hostia Le he dado, eh Le he dado justo cuando ha salido Tienes razón en una cosa, Crane Suleiman está muerto Venga, ese Vale Murió junto con su hermano En esta misma ciudad Vale Tú ni siquiera eres de aquí No conoces el sufrimiento Vale Vale Toma Venga ahí Vale 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 Ahí estamos Venga Dale 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 ¿Qué haces? ¿Quieres que cree mis propias reglas? Regla número uno Pasarás el resto de tu maldita vida sufriendo No Me dejes así, Crane Demuestra que eres hombre Joder ¿Quieres callarte de una puta vez? Sai Es que lo sabía Es que Crane, tío Contagir no dudaste, eh Tienes que haber hecho lo mismo, tío Las pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos Si estuviera atrapado en Harran Esta herida me habría matado Pero ahora Tú te debates entre la vida y la muerte Mientras el Sai espera para llevarme al hospital Te concedo el honor De decidir tu propio destino Dame el disco para que Harran tenga una oportunidad de sobrevivir Y te concederé Una muerte indolora Resístete Y la maldición de la ciudad caerá sobre ti Contaré Sí Está bien Toma Dos Venga 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 Hasta luego ¿Qué te parece mi decisión? Gilipollas A tomar por curvorray ya Hombre A ver qué pasa con esta gente ¿Qué quieres? Rice ya nos dijo que tenía los datos de científico muerto Solo nos interesa la cura Te ofrecemos una oportunidad Consigue lo que falta y ven con nosotros Se me ocurren muchos motivos para mandaros a la mierda Pero podríamos al menos hacer como que no soy idiota Necesitáis la cura y está aquí en la ciudad En algún sitio Y mientras siga aquí no haréis ninguna mierda típica del ministerio Crane ¿Por qué te importa lo que le pase a esta gente? Tú no eres de aquí Para ti esto solo es un trabajo Ya no Ahora no Contactaré con vosotros cuando haya decidido quién es Ahora soy el salvador de Harran Ya no es un trabajo Harran me necesita La gente de aquí me necesita Green ¿Puede oírme? Soy Candem Sí Sí, le escucho ¿Qué pasa doctor? Los análisis de las muestras de tejido acaban de finalizar Y los resultados son Bueno Decir fantásticos es quedarse corto Crane Si recupera los datos de Cere Seguro que encuentro la cura Pues aquí los tengo Está bien Lo hablaremos cuando volvamos a verlos Os habla Ayo Ya sabéis lo que hay que hacer Id al refugio más cercano Y esperadas a el amanecer Buenas noches Y buena suerte Pues bueno gente Pues aquí se acaba Hostia al fin Al final me ha dejado un poquillo De aquella manera Pero bueno Pues nada gente Se acabó Hemos llegado al final de Daylight Muy divertido el juego ¿Vale? Largo ¿Vale? Como todos los sandbox Que tienen muchas misiones secundarias y tal Y eso pues se hacen Largos Pero bueno Es divertido ¿Vale? Son juegos que aunque son largos Son divertidos de jugar Este es muy divertido El típico juego Bueno El típico juego Como los de Daylight Y tal De zombies Y tal Pero me gustó mucho Me gusta mucho La rapidez Que tiene ¿Vale? Mucho más rápido Que no eran los de Daylight Por ejemplo Mucho más rápido El introducirlo Del tema del parkour Le da Una jugabilidad Brutal Súper divertido Ahí corriendo Encima cuando te tomas Los potenciadores Que vas a todo trapo Ahí saltando Brincando Corriendo Te lo pasas bien Solo haciendo eso Ya te lo pasas bien Realmente Solo haciendo eso ya Eh La historia Bueno Ahora al final Como digo Me ha dejado un poco De aquella manera No me ha gustado mucho Me esperaba Un enfrentamiento con Raes Un poco más Complicado ¿Sabes? Un poco más También un enfrentamiento Que me dejara a mí Manejar Realmente ¿Sabes? Como por ejemplo Cuando nos enfrentamos A Tajir O Cuando nos hemos enfrentado A algún zombie Gigante De esos ¿Sabes? Es decir Un combate ¿Sabes? Es decir Ha sido todo por Quick Time Events Eh Que es esto De que te sale Realmente tú no lo manejas Simplemente te va saliendo Que tienes que ir apretando Es así una cinemática ¿No? Interactiva ¿Vale? Los Quick Time Events Y ha sido así Y no me ha gustado Eso no me ha gustado La verdad Me ha dejado un poco No me esperaba Un combate Bueno Guapo ¿Sabes? Y que fuera duro Y Pero bueno Por lo demás Bueno Por lo demás El juego La verdad Como ya digo Es divertido ¿Vale? Y Y nada Un placer Haberlo traído aquí Al canal Que lo hayáis podido disfrutar Gracias a todos Por haber visto el spray Aquellos que lo hayáis visto Otero Aquellos que hayáis pasado Por algún vídeo Ocasionalmente Pues gracias por Verlos Y Nada Y aquí termina Una historia más En el canal Y Bueno Se vendrán más ¿Vale? Se vendrán más Hay un DLC De este De Daylight Que se llama The following Creo que es Bueno Hay un DLC No aseguro Si lo traeré O no lo traeré Ya lo miraré ¿Vale? Puede que lo traiga Más adelante No ahora Más adelante A ver Quiero cambiar ahora un poco Ya Quiero desconectar Desconectar un poco De Del sandbox De Bueno Desconectar de sandbox No sé yo si voy a desconectar Mucho de sandbox Porque ya tengo en mente Otros juegos que traer al canal Y algún sandbox ahí Pero si ya Desconectar de un poco Del tema Del tema Este zombie Pero A lo mejor más adelante Traigo Traigo el DLC Ya lo miraré ¿Vale? Y nada Lo dicho gente Un placer Como siempre Espero que os haya gustado Recordar Pues nada Dejar un like Si es así Podéis dejar abajo También en comentarios Lo que queráis Que os ha parecido Si os ha gustado también Y Recordar que si queréis estar al tanto De los vídeos que vaya subiendo Y de los próximos Lesplays que vaya subiendo Pues suscribiros al canal Y que podéis seguirme En las redes sociales Que aparecen aquí Tenéis los enlaces abajo En la descripción del vídeo Y sin más Os invito al siguiente vídeo Al siguiente Lesplay La siguiente aventura Aquí en mi canal Un saludo a todos Sed buenos